Y repartiendo unas playeritas Ahora pues, los proyectos del compa Merino Por supuesto, para seguir disfrutando Pues vamos a darle con más temas Para que no estemos por aquí ¡Hola pues! ¡Vamos a volver señores! ¡Dejense a cerveza mi compa! Y vamos a ponernos a tocar ¡Mi compa dice! ¡Hola! Este se brinda por allá Por aquí de mi compa Luis La nueva canción Por allá pronto Por allá en los proyectos De Dispocales de México ¡Hola! ¡Vamos a ver cómo se llama ¿Qué dice? ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!